Estamos en el rancho de San Vicente, este es un ranchito que ya no tiene gente Hoy 22 de diciembre del año 2022, pero aunque ya no viven aquí las familias No se olvidan del ranchito, no se olvidan de la capilla de San Vicente Y se unieron para hacerle muchas mejoras, porque ya se estaba cayendo Para que no se caiga, para conservar esta bonita capilla de tiempos ancestrales Y también aquí el corredero, van a hacer el día de hoy un rodeo Pero bueno, primero la misa, les enviamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde San Vicente Este ranchito de Valparaíso, aquí en el estado de Zacatecas, en México Miren, pues sí, se ve el trabajo que ha hecho la comunidad Muchas, muchas felicidades a toda la comunidad de San Vicente Por este trabajo que han hecho, porque estaba bien deteriorada, ya bien abandonada esta capillita Pues no abandonada, pero más que nada por el paso del tiempo, ya muy deteriorada Muy bien usted Bien también, gracias a Dios Ándele ¿Cómo se siente? Pues muy bien, aquí mire, bien a gusto En la sierra ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Norma Ramírez Mucho gusto De Lovatos ¿Qué están haciendo aquí Norma? Paseándome acá, mire, disfrutando las vacaciones ¿Con quién? Con mi suegra, doña Consuelo Y mi esposo Agustín, ¿no se acuerda de Agustín García? Ahorita lo saludo, la verdad no me acuerdo Sí, pues él es de aquí Es que yo no crecí aquí, doña Consuelo Yo no conozco a toda la gente de aquí ¿A Margarita no la conoce? No, doña Consuelo Pues ella es de los Cárdenas De Gamaliel Cárdenas Ah, sí, a Margarita sí Nomás que no, ella no está aquí Ah, ya, ya, ya Viene usted con... Ah, ya Pensé que vienen con ellos Ah, doña Consuelo Discúlpeme, no me... Pensé que eran ustedes de aquí, de San Vicente No, vienen de invitados, doña Consuelo Pues es que Luis es el esposo de Eva Hijo de Margarita Su tío Te invitaron, pues vamos Podemos mandar saludos A mis primos que están en Chicago Ellos lo miran mucho A mi primo René Ramírez Y a mi familia que están en California También, y en Denver A toda la familia Ramírez de Lovatos Y de Colorado ¿Qué era la dice usted? No, Norma Norma Ramírez Mucho gusto Norma Mucho gusto para toda la familia Ramírez A René Ándele a mi primo René que lo está mirando Sí Y a mis primos de Lovatos Que pronto estaré ahí con ellos Eso Sí Sí ¿Cómo se siente hoy el día de San Vicente? Pues bien contenta Desde que viene uno saliendo Este, que se oye que ya es el día No sé, ni me podía dormir Llegué de la callejoneada Y este, dije Ay, creo que ni sueño tengo De la emoción, no sé Yo pienso que es de la emoción ¿No había venido a San Vicente en estos días? Sí, vine un día antes Vine dos, tres días antes Sí Venimos allá para la lagunilla A ver unos animales Y luego de ahí bajamos para acá Por el Montesillo Sí Ay, pues qué bueno Sí Me da muchísimo gusto encontrarla aquí Sí, a mí igualmente Que la gente de San Vicente Que la gente de San Vicente la vea aquí hoy Día de San Vicente Claro que sí Yo no sabía que el 22 de diciembre ¿Es día de San Vicente? No, es el 22 de enero Nada más que hicieron la fiesta ahorita en diciembre Lo festejan aquí el 22 de diciembre Lo festejan para que la gente aproveche la que andamos de fuera Pero que yo sepa es el 22 de enero El día de San Vicente ¡Ay! Sí Saludos para mis hijos Mis hijas Rosalba Ramírez Que no pudo venir Mi hija Blanca llega después Y mi hijo Carlos también llega después Mi hijo Arturo llegó a última hora por venirse al rodeo Al ratito llega Y a toda la gente de California Muchos saludos Toda la gente de Nevada Toda la gente de Colorado De Searo De todas partes De todos Estados Unidos De todo México Y todo Valparaíso Me da mucho gusto saludarlos Les mando muchas bendiciones Y que pasen feliz Navidad Y primeramente Dios Feliz año nuevo Les mando saludos muy cariñosos Desde acá, desde San Vicente Mi nombre es Gloria Ramírez Muñoz Anda haciendo leña Le agradezco muchísimo la invitación A mi tío José Villagrana Muñoz Mi tío Ney Quien fue quien me invitó Me insistió muchísimo Y aquí estoy Sobre todo para Alegrarlo a él A todos ustedes Alegrar a todas mis tías A todos mis tíos Villagrana Muñoz A mi mamá Lola Aquí estoy con mucho gusto Por toda la gente De San Vicente Pero sobre todo Por mi familia Que sé que les da gusto Que podamos compartir El día de hoy Este video A mis sobrinas Mis hermanas Hermanos Que me ven En California Otras en Nevada Otras en Texas En Grand Junction A para Federico Su esposa Y mi esposo Y mi hijo Saludos Los quiero mucho Me acuerdo mucho de ustedes Pero no tengo ganas de irme Y este Para mi sobrina Rome Caro Sus hijos Sus esposos Para todos ellos Saludos Estamos muy contentos Ahorita se va a empezar la misa Los invitamos No se tarden ¿Cómo se siente de estar aquí Adelita? Ay mira Me siento Muy contenta Muy contenta Y a lo mismo Tiempo Un poco de tristeza Porque se ha terminado Casi todo el rancho Sí Pero fuimos muy felices Aquí en este rancho Sobre todo Cuando iba el arroyo Grandote Nos echábamos a bañar Ahí A gusto Muy a gusto Vivimos aquí En este rancho Y muy felices Fue nuestro Momento más felices Nuestros Niñez Niñez Juventud Porque aquí también La pasamos Muy felices Ajá Muy a gusto Oiga tío Luis Y que hoy es una ocasión Muy especial Esta misa Es muy importante Por el altar Muy simbólica Porque es el día de San Vicente Aparte pues Se mira Reflejado el trabajo De mucha gente Que ha aportado Para que eso sea Una realidad El piso El altar Todo lo que Se ve de madera Es nuevo Entonces Es muy importante Porque se miró El trabajo en equipo De toda la gente Que está aquí En México Y la gente Que vive en Estados Unidos Que hizo su Aportación Y su granito de arena En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús Que viene a salvarnos Este siempre Con todos ustedes Y con todos ustedes Nos preparamos Para nuestra celebración Eucarística Pero antes de Reconciliarnos Y pedir perdón a Dios De nuestras faltas Y debilidades Vamos a hacer La bendición Del altar La bendición Del mantel La bendición De los vasos Sagrados Y lo que Próximamente En un futuro Primeramente Dios Lo que es El sagrario Y bueno También Lo que es La credencia Para lo que es El uso litúrgico En torno En torno A la celebración De la Eucaristía Queridos hermanos Los objetos Que ahora han sido Traídos aquí Reciban Una bendición Especial Para santificar Con ello Que se destinan De modo exclusivo Al culto divino Y damos al Señor Que nos bendiga También a nosotros Y así Él Que es santo Nos haga también A nosotros santos Y dignos De celebrar Los sagrados Misterios Con piedad Y devoción Tu bendición Sobre esta agua Para santificar Nuestras actividades Diarias Y que tu amor Y tu misericordia Por medio De la aspersión Podamos obtener Tus beneficios Por Jesucristo En su Señor Amén Oremos Bendito seas Oh Dios Que por tu Hijo Mediador Del Nuevo Testamento Aceptas Con placido Nuestra alabanza Y nos otorgas Copiosamente Tus dones Te pedimos Que nos concedas Que estos objetos Dedicados A la celebración Del culto divino Y que son signo De nuestra piedad Ayuden A aumentar Nuestra devoción Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Espíritu Santo Desciende sobre tus objetos Litúrgicos Y permanezca Para siempre Amén Me dice mi Señor Por tu Hijo Dice mi Señor Por tu Hijo Por tu Hijo Por tu Hijo Por tu Hijo Dice mi Señor